La Alianza Francesa Pues tiene mucho interés para muchísimas personas y podemos decir que a lo largo de la historia, ya que la Alianza Francesa nació en el año 1883 en París y tuvo un grupo de eminentísimos franceses que son los que denominamos nuestros padres fundadores. Entre ellos hubo figuras importantes de la ciencia, de la política, pero voy a destacar a tres bastante singulares. Yo destaco a uno en especial que es un escritor al que yo amo profundamente y a cuya ciudad y a cuyo museo acudí casi en peregrinación. Nosotros en España le llamamos Julio Verne y yo creo que no ha quedado una sola novela de Julio Verne sin que yo haya leído y en las que he aprendido muchísimo. Pues bien, Julio Verne fue uno de los padres fundadores. Otro es muy conocido internacionalmente por sus colosales obras de ingeniería. El ingeniero que creó el canal de Suez inaugurado en el año 1869 y precisamente por una pariente de él que era la emperatriz Eugenia de Montijo. El canal de Suez es obra de Ferdinand de Lesseps que luego también proyectó el canal de Panamá. Curiosamente yo he vivido en el lugar donde vivía Ferdinand de Lesseps en la avenida Montaigne de París porque su casa se transformó en un edificio de apartamentos y unos amigos míos compraron uno y yo he vivido en esa casa. Y el tercero de las grandes figuras que señalaré es Louis Pasteur. Pasteur es clave en la historia de la medicina, por decir únicamente eso. Es una figura importantísima para la historia universal de la ciencia. Y claro, con esos padres fundadores nos vemos muy obligados a trabajar y la alianza está extendida por todo el planeta. En España tiene bastante fuerza y fuimos hace unos años premiados, junto con otras instituciones del mundo dedicadas a la propagación de la cultura de sus respectivos países a través de su idioma con el premio Príncipe de Asturias. Con lo cual no nos podemos quejar en cuanto a nuestros galardones. También la alianza para todos nosotros, los que en ella trabajamos. Yo la verdad es que trabajo muy poco en la alianza. Me limito de vez en cuando a quitar algún pedrusco del camino, pero nada más porque los verdaderos trabajadores están entre nosotros. Pero a través de la alianza hemos conocido a muchas personas. Hemos hecho muchas labores complementarias y una de ellas es precisamente este premio de fotografía en el cual hemos tenido, al igual que el año pasado, un jurado importantísimo. Algunos de sus miembros están aquí, otros no han podido llegar. Y en su segunda edición, como es natural, seguimos teniendo el apoyo de nuestra querida Pilarcito Ler. También hoy tengo que comentar un pequeño detalle que no quiero que se me olvide y que lo traigo aquí escrito. Y es que para que estos actos puedan tener lugar, aparte del gran apoyo que supone la Embajada Francesa, hay que agradecer a muchas personas su colaboración. Muchas veces las personas anónimas que se ocupan de tantísimas cosas son las que no reciben el agradecimiento. Porque su tarea es una tarea aparentemente prosaica, pero sin la cual no llegaríamos a feliz término. Por tanto, a ellas les quiero agradecer en primer término su enorme apoyo. Pero también tenemos aquí varios agradecimientos a patrocinadores que siempre nos han ayudado. La empresa Ostras Sorlut con Hervé Nú, la empresa Vinofilia con Gilles Huss, la empresa Afineur de Fromage con Tomás Asensio y la gran colaboración que suponen, y como lo pueden ustedes estar viendo aquí desde el punto de vista técnico, Pizarras Smart. A todos ellos hay que agradecerles su apoyo. Y entre todos, yo creo que actos como este resultan magníficos y a menudo inolvidables. Porque para eso lo que hace falta es que cada uno ponga su granito de arena. Como decía el varón Pierre de Coubertin, a propósito de la primera Olimpiada, lo importante no es ganar, sino participar. Por tanto, lo importante no es que el granito de arena sea más grande o más pequeño. Lo importante es que sea. Y por tanto, a todos, a todos los que he mencionado ahora y a los que no he mencionado personalmente, les quiero dar las gracias. Y entre ellos también a la señora Dele, que ha participado muy estrechamente con nosotros y que no la hemos mencionado todavía. Así que, a mí, muchísimas gracias y, por supuesto, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.